A menos de un mes para el debut de la Blanquirroja en las clasificatorias, el Mago piensa en jerarquía y confiesa lo importante que sería tener juntos a Pizarro, Farfán, Guerrero y Vargas. No tuvimos tiempo de experimentar la presencia de estos jugadores que tú llamaste los más experimentados, ¿no? Y espero poder disponer ahora en las fechas de la clasificación. Que el loco llegue en buena forma al encuentro con los paraguayos es lo que preocupa al técnico. He estado casi dos semanas prácticamente sin hacer nada y eso es preocupante porque estamos a tres semanas ya de los juegos. Hace fuerzas para que los lesionados se recuperen cuanto antes. El tema de Ramos, el tema de Guisazola, Chiroque que viene también de un periodo sin actuar, que está recuperándose. Ojalá podamos disponer de todos sanitos para poder hacer una buena elección. Paolo Guerrero estará alejado de las canchas dos semanas por una lesión en la rodilla izquierda. El Mago alista un nuevo microciclo el 26 y 27 de septiembre con jugadores del medio local.